Estamos en la calle de la Feria, contentos, felices con la fiesta de mi pueblo, municipios de los 42 que hay en el Valle del Cauca. Iniciamos con Alcalá, ¿su nombre? Mucho gusto, soy Jimmy Alexander Ramos, venimos desde Alcalá, norte del Valle del Cauca. ¿Con qué representación vienen? Venimos desde el municipio de Alcalá, bailando un poco de pasillo y la música parrandera que nos representa el paisaje cultural cafetero. ¿Cómo se sienten acá ustedes? Muy bien, muy felices, muy contentos de esta fiesta tan hermosa y que tengan en cuenta todo el Valle del Cauca para esta fiesta de casa. ¿Vienen con Carrosa? No señor, vamos con el colectivo coreográfico. Ah, listo. Bueno, y seguimos con Cali, porque Cali tiene swing y aquí está una niña. A propósito, buena bailarina, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Melissa Lozano. Bueno, ¿ustedes qué representan? La salsa Cali, la Comuna 6. ¿Cómo se llama su grupación? Nuestra escuela de baile se llama Carart Dance Studio. Bueno, cuéntenos, ¿qué van a hacer hoy? ¿Van a bailar? ¿Van a gozarla? Sí, vamos a tocar timbales, güiros, vamos a traer la salsa a ese desfile, claro que sí. Bueno, eso lo hace la gobernación del Valle, con todos los municipios. ¿Qué representa para ustedes esto, la fiesta de mi pueblo? Bueno, la unión, la feria. Estamos aquí representando nuestra comuna, entonces eso nos hace muy felices. Bueno, la gente está feliz, está contenta. Un aplauso, entonces, la pasemos rico. Michelle, muchas gracias. Sigamos conectados por el Valle. Diego Fernando Lozano. ¡Gracias! Keep your attitude 되어ización y mantenえ' sacial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!